Hola amigos que tal, les vamos a hacer ahora un interior porque está lloviendo afuera, vamos a trabajar adentro de la casa dentro de la cocina le vamos a hacer piedra rústica y ahorita les vamos a ir enseñando el proceso, es algo facilísimo que lo vamos a hacer primero que nada lo tenemos que empapelar ya aquí las cajas son de drywall por eso usamos las grapas este es el siguiente paso, poner la malla con grapas bueno amigos como pueden ver ya está lista la malla y el papel negro ahora si vamos a empezar a ponerle cemento y no se preocupen por aquello que está disparejo usamos el nivel empezamos con el cemento usando la malla tiene que pucharle para adentro para que agarre bien ustedes van a mirar lo bonito que va a quedar esta cocina rústica pero elegante como les digo ahorita en un momento regresamos más ya van viendo los pasos que se les van haciendo pues bueno amigos esta es la otra fase que sigue es echarle el cemento, taparlo tapar la malla y estamos preparando el otro cemento para empezar a echarle la textura en el video anterior en el video anterior no usamos estampas en esta si las vamos a usar y van a ver que bonito va a quedar el nivel es para tener las lineas rectas en el terminado y sigue el alisado bueno amigos ya cuando está puesto el cemento se le da otra alisada para quitar los los cucharazos no tiene que quedar como les digo no tiene que quedar perfecto eso es lo bonito del trabajo rústico solamente es una alisada para que agarre bien el estampado miren como se miran todas las desperfecciones las ovaladas todo eso no importa la estampa es la que va a hacer el trabajo eso después de esperar aproximadamente una hora de que ya pusimos el cemento es lo que tiene que hacer alisar le da la otra alisada y ahorita seguimos con las estampas pues listo para estampar vamos a poner la estampa ya saben en el proceso un molde pueden darle la vuelta y ponerlo varias veces como es pequeño aquí pues nomás vamos a usar unas dos o tres estampas miren como va quedando bueno amigos como pueden ver ya quedó todo estampado miren que bonito todo quedó estampadito ya siguiente paso es hacer las líneas hacer la figura de los bloques pues bueno amigos ahora vamos a empezar a cortar empezar a hacer las líneas vamos a hacer unos bloques un poco más pequeños al azar no tienen que tener medidas exactas pues así vamos marcándolas ahorita vamos a marcar todo el trabajo para no hacerles tan largo el video que después se van a recalcar y hacer más profundas en un momento regresamos señores pues bueno amigos como ven ya todo está marcadito para empezar a darle la a empezar a marcar las líneas más profundas miren que bonita quedó la estampa solamente dos estampas hacen todo este trabajo estas cosas se van a cambiar o las vamos a pintar pues marcando con la cuchara nada más para que no se mire muy sencillo que metela hasta el fondo y abrirle para los lados un poquito un poquito para arriba un poquito para abajo para que queden más abiertas y se miren más real la pintura también va a ayudar mucho para que los bloques se vean uno por uno separado va a ser un poco diferente de color cada uno ahí disculpen la mala fabricación del video pero poco a poco nos vamos a ir enseñando esto esto que se mira mojado es el líquido desboldante si no lo tienen también pueden usar agua es más tardado pero igual se puede el detalle es la acomodar más las líneas y cortarles como les he dicho siempre para que parezcan más rústicos la brochita ya saben las líneas es el detallito que parezca que está craqueado esperamos que les esté gustando el video tratamos de hacerlo lo más corto posible pero también pues tiene que explicar unas líneas hacen la diferencia miren lo bonito que se mira ya con las líneas más marcadas y como les digo la pintura va a ser una gran diferencia mucho les gusta el color natural de cemento pues ya es cuestión de gustos pueden pintarlo pueden dejarlo así ya saben no tengan miedo de hacer algo el costo de esto es muy barato gastamos aproximadamente un costal y medio de cemento para todo este trabajo costal y medio para este trabajo miren se mira muy bonito y va a quedar más bonito con la pintura buenos días amigos pues miren es otro día donde ahora vamos a pintar y les voy a detallar paso a paso como le vamos a hacer tenemos que esperar un día porque estaba muy frío aunque le pusiéramos secante pues no y caso de hacerse los bien para que miren vamos a explicarles paso por paso miren que bonito se mira ya seco no se mira brilloso ya seco el desmoldante que le habíamos echado como digo no tendría que usarse el desmoldante si no lo tienes se puede usar con agua pero una vez a la vez con el desmoldante puedes ponerlo dos o tres veces y con el agua cada que lo pongas tienes que mojar el molde bueno pero eso es otra cosa usted estoy enseñando como va como está quedando como quedó perdón antes de la pintura y ahorita lo vamos a empezar a pintar bueno amigos espero les esté gustando el video y ahorita en un momento pues vamos a empezar a poner la la base bien diluida está por eso les digo que tenemos que usar pinturas de buena calidad porque la tenemos que diluir con el agua una parte de pintura dos partes de agua y bien batido esto viene siendo como el primer para que agarre los otros colores encima el primer que es base es un color crema aquí está no es crema tiene que secar esa depende el tiempo el si es frío o si es caliente es lo que va a tardar en secar ahorita voy a checar el tiempo aquí estaba muy frío ahora voy a checar el tiempo para decirles exactamente se pone con brocha miren que no quede flat no tiene que cubrirse al 100% en esas partes grises que quedan eso es como tiene que quedar porque no estás pintando una taza estás pintando una piedra artificial eso es lo natural que se lo hagan a mirar ahorita en un momento seguimos vamos a seguir poniendo la base ya miren como se aplica con brocha y ahorita les vamos a seguir el siguiente proceso bueno amigos pues como ven ya se puso la base miren no está tan tan marcada está un poco transparente eso es lo que va a hacer que los otros colores que le vamos a poner encima se miren más natural aproximadamente aquí en este tiempo que es tan frío va a durar para secar una hora y media así que nos vemos como en una hora y media pues miren ahí está quedando ya el color verde no son muchos como digo es para tener variación miren 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 como está puesto así nada más es todo lo que se ocupa vamos a dejar la cocina colores claros porque está muy oscuro la otra pintura que tiene en la cocina pero creo ahí que la iban a cambiar ahora le vamos a poner el colorcito café miren como se pone con la esponja hay que darle tap tap para que desaparezca y no quede como manchado si miran es muy sencillo de ponerlo es nomás aplicarlo que no te pases para el otro si te pasas para el otro pero le das el tap tap no pasa nada también vamos a poner tratamos de no ponerlos juntos a veces vas a tener que hacerlo pero poner un rojo por aquí otro por allá un verde por aquí un café por aquí que no estén tan juntos bueno amigos ahorita para no hacerles tan largo el video este ya están viendo la técnica de hacerlo y vamos a volver para poner los otros dos colores que vamos a utilizar bueno pues volvemos otra vez ahora con el colorcito amarillo miren que bonito queda como les digo no tiene que estar 100% sólido se vea un color natural como aquí miren esto es para darles una idea más o menos pero ustedes pueden usar los colores que más les queden lo que más les gusten con su decoración en casa esos gustos a gustos eso es solamente una idea de lo que nosotros estamos haciendo por eso por esas cosas no se preocupen las vamos a cambiar romientas romientas pues miren que bonito va quedando bueno ahorita volvemos con el producto terminado espero les haya les siga gustando el video me siga gustando el video miren aquí nos faltan más colores todavía hay grises los pensamos hacer todos pues miren amigos aquí tenemos esta serie de colores el verde el café este viene siendo un gris este es el color crema y abajo hay otro color crema pues vamos a darle una touch up solamente miren como dice cremita ya después puedes hacer tu detallar eso se le llama detallar no en todo el bloque solamente en poquito el de arriba fue amarillo el de abajo va a ser rojo pero no ya todo el bloque no lo va a llevar ves ahí estamos revolviendo los dos colores amarillos con el café ya que se le da se le da un tap tap se le quita también el de arriba y ya está perdiendo en ese verde también le podemos poner poquito rojo y miren como queda para que no esté todo verde se están mezclando los colores eso es lo que se le llama el detalle de la pintura ya el acabado miren solamente un poquito no se no se pasen mucho para que siga siga venciendo el verde siga ganando bueno ahorita vamos a darle más y ya les enseño el producto terminado ya que está el color les vamos a dar unas sombras el antique es para que se mire más oscuro las líneas ya saben es mejor el tap tap que el esponjeado el tap tap nomás quita el excedente de la pintura y el esponjeado vas a manchar todo el bloque así miren como él va a usar ahorita la esponja miren miren ven es el tap tap esto es rápido de poner el color oscuro en las líneas miren y le da más realce a los bloques a la separación de ellos bueno amigos ahorita volvemos con más del trabajo este miren como como es que va quedando como les digo en lo particular los colores es como ustedes vean los colores que ustedes quieran aquí en esta casa les gustaron estos colores y pues bueno los estamos pues miren la diferencia donde no tiene todavía la línea oscura y miren donde si la tiene miren que realce que bonito bueno amigos pues el producto está casi 100% terminado miren que bonito se mira que diferencia como se ve en la cocina ahora le vamos a poner un lacquer viene sido con un sellador a base de aceite para que sea fácil de limpiar los residuos de la grasa porque es cocina y se va a mirar como que todo el tiempo está mojado ese es el siguiente paso para terminarlo y pues aquí viene ya el último paso que viene siendo el sellador ese viene siendo es el que se mira mojado es el wet look ahorita les voy a demostrar como va quedando ahorita va a secar ese seca aproximadamente una hora pienso está muy frío amigos pues aquí está el producto terminado espero les haya gustado el video muchas gracias por el apoyo en el último video que pusimos muchas vistas muchos suscriptores esperamos que sigamos igual y pues se les agradece hasta luego nos vemos en el próximo video y pues ojalá les haya gustado adiós nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video